¿Qué onda gente? ¿Cómo están? En el día de hoy compilé todas las reacciones que hice de los capítulos de Skibed y Toilet Desde el primero que empecé viendo hasta el último ¡Chao, chao! El número 46 ¡Opa! ¡Ojo! ¡Qué buenas explosiones! Amigos, cierto que tiene que escapar del TV Man El Speaker Man Ok ¿Van a pelear de nuevo o me muero? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Es el nuevo! ¡What the fuck! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Métale! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Qué? Pero no entendí nada Amigo, el TV Man está imparable Cuando lo ponemos en reversa podemos escuchar lo que dice el TV Man Disgusted Disgusted, dice Disgusted significa asqueado O sea, el TV Man estaba asqueado de matar a ese Skibed y Toilet Capítulo número 47 y 48 Para mí, este es de los más épicos que hay No, el jefe ¡Oh, el jefe contra el TV Man! No le hace nada Chan, chan Está haciendo daño ¿Opa? No Pero el TV Man, ¿dónde está? ¡No! ¿Qué opinas? Le rompió los parlantes Pero dónde está el TV Man, que se haga bueno y ayude ¡No! ¡Le está destruyendo todo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Iban! ¡El TV Man, ¿qué haces? ¡No! ¡No de nada! ¡Está recién! ¡No! ¡No me la conté! ¡No! 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 ¡No me la conté! Se escapó antes, por suerte ¡Se escapa! ¡Pero hay algo! ¡No! ¡Hay algo muy importante ahora! ¡No! ¡Un ser humano! Parece ser el creador Este es el creador de todo Este es el creador de los Skibed y Toilet En reversa dice lo siguiente Creo que es una trampa Es una trampa, sí Ya están de nuevo en la ciudad, si te diste cuenta Sí La ciudad está toda destruida Los dos son Skibed y Toilet no tan potentes Estos son... ¡Otro agente! ¡No sabía! Ok ¡Sacó el parásito! ¡Nue! Es cortito, es tranqui ¡No! ¡Y eso! ¡No! ¡Y ese quién es! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No! Skibed y Toilet número 49 Ok Ok Fijate En este capítulo pasan cosas muy interesantes Es un capítulo importante ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Este es el jefe Toilet Muy bien Quería ver si estabas aprendiendo Ya aprendí Mirá eso, mirá eso Está cortado a la mitad Cortado a la mitad ¿Por qué? ¿Te acordás que en el capítulo anterior Había una sierra? ¡No! ¿Es la sierra que nos cortó a la mitad? Sí ¡Uy! Fijate bien esto Hay un par de datos interesantes Mirá ¿Qué es esto? Tiene una cámara Tiene una cámara, ¿ves? ¡Oh! ¡Qué man! ¡The TV Woman! Mirá lo que hace ¡No! ¡Chau! ¡Lo prendió fuego! Y ahora La batalla Entre la TV Woman Y el que corta Mirá esta ¿Te estás impresionando? No entiendo nada ¿Qué hizo? Tiene demasiado poder ¿Qué hizo? Es un parásito Sí ¡No! ¡Y se autodestruyó! Lo hizo asustarse La TV como si nada Mira, mira, mira Las manos ahí No están en los bolsillos Pero ahí atrás No tiene que forzarse Y ahí Y ahí vienen más Mirá esto Te agarro ¿Te teletransportó? A la base ¡Gol! ¡Te transporta de vuelta! Y se va Están uno bailando de la nada ¿Qué carajo? Y ahora mirá esto ¿Pes eso? Son tres cámaras Son tres cámaras ¿Te acordás del Titán Cámara? Sí, uno de los primeros que vimos ¡Oh! ¡No! ¡Se vieron! En Kibby Toilet Capítulo número 50 ¿Qué pasó en el anterior? ¿Te acordás? En el anterior apareció la TV Woman ¿Y ahora? ¿Te acordás del final? El final, sí Con el Titán Cameraman Ok Ese es uno que prende fuego Ese es uno Están tan potentes ¿Dónde crees que están? Yo te explico Están en la base Están en la base de los Cameraman Exacto Y los vinieron a atacar Tipo, están ahí A nada de entrar Este se la está revancando ¿Lo ves ahí? Se tiene dos Mi estafador en la base Se la revanca contra todos ¿Eh? Y mirá lo que pasa ¡No! ¡Están hermanos! ¡Que ahora tienes tres cabezas! ¡Chau! ¡Bloof! Mirá lo que está mejorando ¡Qué demasiado poder! ¡No! ¡Plumba! ¡Está muy bien! Miráte este poder Miráte este poder No le hace nada El poder No le hace nada ¡No! No tiene sentido Miráte esto ¿Lo absorbe? Lo absorbió Tiene como un imán en la mano Exactamente Miráte ahora La mejor parte de todas ¡Eh! ¡Vamos! ¿Sabías que solo salió cinco veces El de que Vito Esta es a su quinta Apareció Pero debe ser Súper épico Va a ser muy épico En un futuro Él sale Cada diez capítulos ¡Oh! Todos así Porque lo aman Así en los comentarios ¿Ves? Acá es este El del 49 Pero yo no veo nada Pero yo tampoco lo veo Pero supuestamente es ese Pero no sé Para mí Medio Medio que no es Y acá podemos ver algo Que me llamó la atención La verdad No sé por qué Podemos ver que todos esos No están haciendo así ¿Serán traidores? Tipo no sé Es raro que no estén haciendo así Para mí que son traidores Para mí que son traidores Vamos a ver el capítulo Número 51 Con Chatter Nosotros ya lo vimos por separado Pero ahora lo vamos a ver juntos A veces el camera va a un pop Este Yo lo vi Está God Este está God Pero Seguramente no viste un par de cosas ¿Cómo que? ¡Bloom! Un batillazo ¡Bloom! Mirá ¡Re poder! Yo creo que van a volver a usar este pop No lo puedo hacer solamente Imaginate un pop Pero del titán Tegeman Creo que esta es la mejor parte Puede ser ¡Boo! La mejor parte es cuando aparece el chiquito El chiquito es God No, no es chiquito Es normal Estos son titanes ¡Ojo! ¡Duxon! ¡Acá! ¡Esa es la mejor! ¡Amigo! ¡Esta es la rebanca, papá! Así en los comentarios Así en los comentarios Y viene la guerra ¡A pelear! ¡Venga todos! Esta parte es muy épica, amigo Escribe el Toilet Número 52 Nosotros ya lo vimos por separado Pero ahora lo vamos a ver juntos A ver si encontramos algo raro Extraño Diferente Esta parte me parece épica Es el mejor de todos Me parece muy bien hecha, amigo Está muy bien animada Me encanta Ok Ahora vos tirabas cualquiera No sé qué dijiste en tu reacción ¿Qué? Como que venían, no sé Que tenían Los refuerzos ¿Qué refuerzos? ¿Y sí? ¿Refuerzos para qué? Mirá, que tienen armas Es verdad Nunca tenían armas, eh ¿Ves que tienen armas? Estos son como nuevos Que tienen armas Por eso sale una cameraman Que tiene un arma Pero mirá como apunta con la mirada Pero vos decías que quién es ese Es obvio que era una cameraman Pero es re rara No es rara Sí Es fachera Mirá, ahora Cuando activa el poder Activa el poder Nos mira a todos Reconoce Tuxon, 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 tuxon Y nos elimina Y ahora cambia A modo guerra Esperá, si observás bien Salen como unas maritos Fijate bien Es como que son unas cositas así Que hacen ¿No? Mirá, mirá Sí Yo, ahí sí las viste Me estás trolleando Gente, me estás trolleando No se graba Sí, mirá Mirá, mirá ahí ¿Ves? Son flechas De hierro Te acabo de trollear ¡Mirá, melón! Cualquiera Así en los comentarios Vamos a ver el capítulo Número 53 de Squid y Toil A ver qué nos encontramos Ok, tenemos al titán Cameraman ahí Disparando Parece que Se está viniendo la guerra La mortal La potente Ahí está el Personaje principal Que siempre vemos Con los destapacaños No, y eso ¡Oh! Tiene el jetpack Lo vemos en el anterior ¡Metele, metele, metele! ¿Qué se hizo que se Se escapó? Vengan, vengan, vengan ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Sí! ¡Tremendo! ¿Eso será para Sacarle parásito Al titán Cameraman? Seguro ¿No? Digo, al titán Es Pickerman Me perdí Sí, tiene que ser Al fin le van a sacar El parásito, amigo Vamos a ver el capítulo Número 54 De Squid y Toilet Que acaba de salir La verdad Lo sacó bastante rápido En comparación Al anterior El ¿Ese es el glitch? ¿What? ¿Ese era un glitch Toilet? Sí No O flashe No, era un Toilet normal ¡Oh! Lo ¡Sí! Creo que están parasitando A los Squid y Toilet Para ser los buenos Para ser los buenos Ah, no Flayé Flayé una banda Solo los paralizó Y voló Claro Tienen ese coso Eléctrico Que los deja Shockeados No Apareció el glitch No Apareció el glitch Toilet Y eso que había hablado De él ¿Qué? Ahí va Sí, era el glitch Toilet ¡Uy! La TV Bombas Hizo lo suyo ¡Uy! A ver Quiero verse de nuevo Ahí va Imaginоров Lo estaba buscando Lo estaba buscando ¡Ugh! ¡Stuxon! Amigo Qué buena imagen Esta Qué buena imagen La tengo que usar de miniatura Creo Típico Stuxon Amigo Quiero que la divpee Woman No sé Quiero ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Le iba a abrazar! ¡No! Pobre Cameraman Esa, esa Freezing Gun La que los mantiene paralizados Los deja ahí atónitos Qué graciosa esta parte, amigo Lo acarician Plumbix Vamos a ver qué onda Capítulo número 55, amigo Bien Tenemos a nuestro personaje principal ahí Lo quiero ver de nuevo Me encanta ¡Te amo! El de los destapabaños Bien ¿Estamos ready para la guerra, muchachos? Sí, 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 sí Me gusta Voy Sí Los neutralizan al toque Me encanta Estamos potentes Estamos potentes Pero ellos no se iban a quedar atrás Jejeje Mirá lo que es eso ¡Oh! Me gustó Dale, que están Cameraman Sí, sí ¡Sí! ¡Acción! Eso necesitaba Hermoso Bien Bien No Están bajando los refuerzos Esos son ¡No! Lo del helicóptero Sí, hace algo, por favor Bien, 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 bien Vamos, bien, vamos, bien No pasa nada No pasa nada ¿Qué hay ahí? El boss todavía mejorado Tenía que aparecer ¡Amigo! Es una calavera ¿Qué? ¡Amigo! Es una calavera ¡Ah! ¡Vomita! Amigo Lo desintegró ¡No! ¡Qué feo! ¡Sí! ¡Amigo! ¿Ese es el boss toilet O es otro? Quiero repetir eso ¡Amigo! ¡Trum! ¡Tremenda patada! Ah, no era el boss toilet Creí que sí, amigo ¡Oh! ¡Estamos destrozando, papá! ¡Sí! ¡Qué épico capítulo! ¡Tienen que salir más así, por favor! Me esperaba La verdad que pelea El titán cameraman Contra el speaker man Porque ese toilet La verdad que Una vergüenza, amigo Vamos a ver los datos ocultos Del capítulo número 55 De Skibe de Toilet Bien Tenemos acá Que nuestro personaje principal El de los destapacaños Destruyó a todos estos baños Como que los tiene ahí como trofeo ¡No! Me gustan A ver qué más tenemos No, no, no Una señalización ahí arriba Que dice Ellos van a venir Amigo Se viene Lo que se viene Lo que se viene Está habiendo mucho hypeo Acá está El Desparasitador Pero mejorado Este debería poder Sacarle el parásito Al speaker man De una vez por todas Porque me tiene harto Ese speaker man Que siempre Con el parásito Sé Los camera helicopters Que traen refuerzos Ahí bajaron a uno Eso no me gustó ¡Ah! El Toilet ese Que se teletransportaba Usó la teletransportación De la nada A ver Claro Está ahí molestando Suscríbanse al canal Que estamos intentando Llegar a los 5 millones Le tengo muchísima fe A este capítulo Porque estamos viendo acá A un speaker man Mejorado Pero malo ¡Dios! ¡Que empiece el cine! Bien Tenemos ¡No! ¡Amigo! No le importaba nada Ese camera man Amigo Mirá lo que está haciendo Esto es lo mejor Que había en mucho tiempo Esto es The Fuck Boom Amigo No, eso es un montón Gente Es un montón Ok, continuemos ¡Bien! Yo sabía que iba a volver El TV man Pero ahora Tiene un arma nueva Por lo que vemos ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¿Por qué? The Fuck Boom Ya había spoileado Que iba a aparecer De nuevo el TV man ¡Nee! ¡Nah! 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 A ver de nuevo eso ¡Oh! ¡Mirá cómo se da vuelta! Se le da vuelta Solo la cabeza ¡Sí! ¡Qué hermoso! No, amigos ¿Se ve RHD O soy yo? Se ve espectacular ¿Qué pasa? Tanque destruido Claro En el anterior capítulo Destruyeron el tanque Que iba a desparasitar Al Speaker Man Titan Dios mío Eso fue fatal Fatal Hay que ponerlo en reversa Para saber qué dijo Tengo una intriga Opa ¡Ah! 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 ¡Un camera bar ahí Corriendo por el fuego! ¡Se está quemando! ¡No! ¡Te odio! No puedo hacer fucking Porque me van a bajar El video Pero te odio, amigo Volvió Y encima Mejorado ¡No! ¡Háganle algo! ¡Por favor! ¡No puede ser! Amigo Encima mejoró su skill Está más fachero Está muy fachero Mirá lo que es Tipo Está muy mejorado ¡Calmate! ¡Cara de pene! ¿Eso fue todo? ¡No me lo termines ahí! Ahora vamos a ver Los datos ocultos Del capítulo número 56 El TV Mal Está siendo Upgradeado Está siendo mejorado ¡Uh! Es verdad Es verdad Es verdad Sí, sí, sí Se nota Se nota Se nota Quiere decir Que se va a venir El papá TV Por favor Que venga el papá TV Mejorado El titán TV Mejorado Me vuelvo Loca ¿Qué más? ¡Ah! Claro Ahora entendí El desparasitador Que estaba mejorado Lo acaban de destruir Al parecer No sé si es lo que habíamos visto En el otro capítulo O es algo nuevo Que acaba de pasar Y medio que el plan Falló Al parecer ¿Qué dijo? Acabo de encontrar Lo que dice Solo tenías un trabajo Proteger La máquina Desparasitadora Y bueno Ahora todo Es problemas Porque no le van a poder Sacar el parásito Al Speaker Man Que era El plan inicial Lo que tenían que hacer Según había escuchado Este capítulo Iba a ser De los mejores Y de los más largos Así que por eso Podemos ver Que dice Parte 1 Bien Dale Dale Sí Ok Titán Speaker Man Como te detesto Súper mejorado Destruyendo todo No Está destruyendo Todas las máquinas Ok Sí Ay no No puedo No puedo ¿Cuánto esperé para esto? ¿Cuánto esperé para esto? Amigo Lo que se viene No, no, no Demostraré Demostraré Que vos sabés Sí 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 Qué épico Por favor No Sí Sí Dale 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 No, no No No, no, no Viene este A molestar ¿Por qué? No es 2 vs 1 Es 1 vs 1 Dejá en paz Qué molesto Oh Ese matá Revejorado Sí Ah Bueno Se le tiró encima ¿Quién es ese? Oh 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 Nuestro amigo El personaje principal El de los destapacaños Llega a sacarle el parásito Yo me vuelvo loco Ah Lo tiró ahí ¿Qué? No 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 puede haber muerto No, no puede haber muerto No puede haber muerto El amigo No, no, no Me voy a enojar mucho con el titán Speaker Mancia Si en el siguiente aparece muerto real Yo me enojo mucho amigo No puede haber muerto No Ustedes qué opinan gente Murió o no murió Gente Ahora vamos con los datos ocultos Del capítulo número 57 Qué épico capítulo Sad Parece que está triste Amigo Está re mejorado Y está ciego ya Exactamente Tiene seis lásers Escribe el Toilet 57 Parte 2 Amigo Oh 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 Ay 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 Qué hermosa transición Sigue peleando estos dos Ay 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 Tomá Ay Pausé el video sin Sí Lo acabó Lo destruyó Esto Este es el spoiler Que clavó En su Instagram Ay Que está volando Con toda Seguro va Hay que ajar Plum Y este es el otro spoiler Ahí viene el de las katanas ¿Cuántas katanas tiene? Cuatro No 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 Sí Oh Oh No Perdón 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 No quiero darle play a esto No No Acabo de ver algo horrible Se la revancó Amigo Mató el de las katanas Y les quedaron todas En el cuello Digo En el pecho Y ahora estoy viendo Un parásito ahí Viniendo No 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 puedo ver esto No puedo No puedo ¿Será Por eso Que estaban todos los carteles Que decían Traición No 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 puede ser Que sea eso Te lo sacas Ay Sí Amigo Me arrasé No me No me des ese susto Amigo No me des ese susto Dios mío Ok La TV woman Ay 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 Sacan el parásito Sácaselo Sácaselo Sí 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 No Me quedaron dos cañones Nomás Uy Bueno Este me va Bueno Ok Retirada Se tiene que ir Porque estaba prendido fuego Le están sacando el parásito Sí Sí TV woman Sí Y lo salvó a él Hay gente que decía que lo iba a salvar la camera woman Pero yo por alguna razón sabía que lo iba a salvar la TV woman No sé por qué No sé por qué No me pregunten Y lo salvó Ah no No era él O ese es otro Ahí va Amigo la musiquita Ah sí Ahí salvó Al de los destapacaños Y ahí hay otro Ok No pobre Bueno Pero Le sacaron el parásito Amigo no Esto Esto es Esto es demasiado Esto es demasiado Amigo Esto es demasiado Esto es demasiado Amigo Esto es demasiado No puedo creer que estoy presenciando esto en directo Con toda la gente ¿Cuántos somos amigo? 6500 personas viendo No 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 amigo No puedo creer A las 3 de la mañana en mi país Le sacan el parásito Se escucha una música Sí Bien Volvió 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 Qué épico Haceme así ¿A dónde? ¿A dónde va? Muy bien Muy bien Muy bien Así en los comentarios Gente Qué locura Acabo de vivir Es el mejor capítulo que vi en mi vida La traición es del Simp Ustedes dicen que El Simp nos va a traicionar Porque la TV Woman No lo salvó a él Es buena Es una buena teoría Es que editó el número 58 Vamos a ver Estamos en directo gente Con 9000 personas A ver cuántos hay 8600 personas Viendo el nuevo capítulo conmigo Gracias a todos los que están viendo Gente Ok Este es el spoiler que vimos Buah Qué emoción Que no estaba preparado para que salga Salió de la nada En la tarde Nunca sale en la tarde Nunca sale en la tarde Ok Amigo ¿Cómo lo clavó? No Qué feo eso ¿No? ¿Y ese quién es? Amigo Por Dios Que vio Que vio Que vio Si Ayudándonos El Speaker Man Vamos Que pasó A ver A ver Eso de nuevo Pará Pará De nuevo De nuevo No 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 Lo destruyó Y los Cameron Van ahí En el semáforo Van la luz No más parásitos Para mí ¿Qué tenía ese? Era un Ah El de las sierras Ah El de recién No hizo nada Amigo El de recién Ah bueno Era el chiquitito Creo igual ese Vienen más Helicópteros Por todos lados Llega El TV Man Esa es mi predicción Gente 16.000 16.000 ¿Qué? 16.000 ¿Personas? No No ¿Qué? Seguimos Está Parece enterrado Eh Enterrado Parece encerrado Yo creo que va a venir Ahora el TV Man Aparece el TV Man Ah no Ah Se vuelve No Ah bueno No 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 Pará Mejoró una banda ¿O qué? Está enojado Con los esquivitos Y le está re enojado Porque lo Lo parasitaron Durante 25 capítulos Jo 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 Aplaudile No dijo Che Llegué Y se acabó La diversión Eh Así en los comentarios Gente Se están cayendo Qué épica esta parte Uno se cae Este se cae arriba de este Y como que lo mira Flaco ¿Qué hace? Estoy listo gente Para ver el capítulo Número 59 De Skim The Toilet ¡Vamos! Skim The Toilet Capítulo número 59 A ver Ay 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 Oh esta es la La filtración que tuvimos El spoiler que tuvimos El día de hoy Que yo no Nadie entendía Qué carajos era Esta parte Y me decían Tantas burradas Me decían que No sé No sé qué me decían Pero bueno A ver Lo estaban a punto De matar Y lo salvaron Perdón Es que quiero Pausar Porque lo quiero Disfrutar Amigo Quiero disfrutar Este capítulo Se me termina Muy rápido Ok Vamos a analizar Todo lo que haya Ok Este es Un Skibidy Bastante potente Pero que Lo que yo suelo observar Que hace The Fuck Boom Es que tira un nuevo Skibidy Toilet Super potente Que parece que va a destrozar A todos Para matarlo En el mismo capítulo Literalmente lo destroza Ahora van a venir Los dos titanes Y a este Esto no es nada Amigo No es nada Y vamos a disfrutar Seguro Una aniquilación A este Skibidy Toilet Que parece Un Skibidy Toilet Del ejército ¿Cómo se le decía a este? No me acuerdo Un Skibidy Toilet Si eso Que tienen Tremendas armas Mirá esto Son bazucas Y cosas Me gusta Me gusta No tiene lentes O sea Yo creí que Ya siempre tenían lentes Pero no tiene lentes Este Tiene un casco Nomás ¿Qué podemos observar? Que tiene unas garras Ahí Y tiene unos cañones Ya parecidos A los A los Del El 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 Mis papás Mis papás Vienen Papi Ven aquí Mirá Mirá Yo te dije Que le iban a destrozar Amigo No, no Esto fue exagerado Esto fue Esto fue exagerado Mirá Mirá como le rompe el cañón Tungix Y ahora Le mete Le mete el cañón En la boca Amigo ¿Y quién viene? Otro más No, bueno Está con toda El Speakerman El titán Speakerman Está con toda Está enojadísimo ¿Y este qué le hizo? ¿Le metió el cañón En la boca? De nuevo ¿Qué? ¿Se lo metió en la boca? ¿Qué tienen Con meterle cosas En la boca? No, bueno No, no No, no Están 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 vacilando Amigo Están disfrutando Están disfrutando Mirá lo que es eso ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Ahora es el ¿Cómo era? El duende verde No le importaba nada Ahora se dan la mano Así en los comentarios Gente Eh, estoy escuchando La nueva música A ver Le subo el volumen ¡Oh! Vinieron los Speakermans Amigo Hace mucho Que no se los veía Como principales Muchos hablaban Sobre esto Muchos hablaban Sobre esto La música La música Claro porque Todos sabemos Que la música Help me Make Everybody wants to roll the world Tiene muchísimo copyright Y obviamente La fuck boom No puede agarrar Y ponerlo Porque nada Le van a bajar el video No lo van a dejar Monetizar Y no lo van a dejar Disfrutar De sus animaciones Así que La tiene que cambiar Está buena Es triste ¿Qué estoy observando Ahí? ¿Qué era eso? Mirá, mirá, mirá Está bailando Amigo Hace mucho Que no se veía Uno bailando Desde el capítulo 50 ¿No? ¡Súbele a esa madre! Esta es la música Que se usó En el 57 parte 2 ¿Le da la mano? No, no, no ¡Qué épico! No, tengo que ver de eso No No, no Es espectacular Pero me vas a hacer llorar No me lo termines ahí ¡Hacelo más largo! Oh, es verdad Es el mismo Eso es bueno Eso es bueno Es una buena Una buena información Es el mismo Pero súper mejorado No lo puedo creer Recién acabo de ver La miniatura ¿Puede ser Que esté viendo El científico? ¿Puede ser Que la teoría Que acabamos de ver En el capítulo anterior Sea cierta? Me vuelvo Extremadamente loco Que decía Que el científico Iba a ser El nuevo enemigo En Skippy Toilet El más poderoso Que iba a venir Tan fuerte Que se iba a necesitar A los tres titanes juntos No creo que todavía Necesitan a los tres Pero si es real Me vuelvo loco Empezamos gente El Skippy Toilet Capítulo número 60 Vamos eh ¡Madre mía! Si pauso mucho Es porque es mi canal Y yo pauso Todas las veces que quiera Si no te gusta Que pause el video Te vas ahora mismo Este cameraman Me inspira confianza Pausada para cualquier cosa Dale ¡Oh! El que se teletransporta Este nunca murió ¿What the fuck? ¿Lo va a teletransportar? ¡Ah no! Están hablando amigo ¡Uh! Hace mucho que nos vemos Una reunión Skippy Toilet Con el boss Creo que en el último capítulo Que se vio una reunión De estas Fue hace 38.000 capítulos Están como enojados Con él ¿no? A ver que quiero escuchar mejor Están como hablando Se están comunicando ¡Están comunicando! ¡Uy! Amigo Es re raro Como habló ahí Pero se va a tirar Un beatbox En un momento Skippy Perdón, perdón Sigamos ¡Bob yes yes! No, no Perdón ¿Qué? ¡Uy! 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 ¡Se está enojando! ¿Viste? Yo había Porque Este de acá El que se teletransporta Yo les dije Que tenía una cara Muy fea Tiene una cara De muy malo Como que era malo Como que está Muy enojado Y se está enojando Amigo ¡Peléan! ¡No! ¡Se cumplió! ¡No me la puedo creer! ¡Se va a cumplir! ¡Se va a cumplir! Lo que dijimos En el video anterior Que yo no lo dije Pero vi la teoría Y coincidía Que podía llegar a pasar Esta es la traición Lo mandaron Al Shaman Boss Toilet Para que luche Y que sea una distracción Y ahora lo van a Matar Para que el científico Tome su puesto No me la puedo creer Amigo Amigo ¡No, no, 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 no! ¡Qué locura! ¡Ah! No, nada que ver Bueno, parecido Pero ese es el científico Conmigo ¿Cómo va a ser La teoría cierta? Me vuelvo loco ¿Cómo puedo estar disfrutando Un minuto quince De video nomás? ¡Cómo me encanta Amigo Estas animaciones Dios Ok, por lo que podemos observar Lo querían matar Al Shaman Boss Toilet Pero lo salvó El científico El rey de todos Los Skibidi Toilets Definitivamente La teoría decía Que iba a ser El nuevo enemigo El más poderoso De todos Que iba a superar Al Shaman Boss Toilet Es el científico, ¿no? Sí, sí es Ok, ok ¡Qué locura! Los vieron, tipo Che, creo que hay que irnos Es hora de irse ¿Y ahora? ¡Cómo me encanta! ¿Qué? ¿Qué? No entendí nada Ah, estaban retransmitiendo Por el televisor Del TV Man Lo que estaban viendo Los Cameramans Muy bueno, ¿eh? Y ahí dijo algo al revés Hay que observar Qué dijo ¡Uy! Estaban ahí Sí, papá Estás ready Para luchar ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vamos a ver Qué dice El TV Man En reversa Porque me da mucha intriga ¿Qué? Eso fue reversa No entendí nada ¿Eso fue reversa? No entendí absolutamente nada F para pasar el respeto ¿Qué? ¡Ah! Vamos a estar viendo El capítulo 61 De Skiddy Toilet ¡A ver! Pará Déjenme entender bien Esta parte Ok Se le rompió un brazo, ¿no? A este cameraman Al parecer Creo que sí Claro Está esta sierra, amigo ¿Qué onda con esta sierra? Amigo Lo cortó a la mitad Para, quiero ver eso ¿O no? ¡Fium! ¡Ja, ja! La pistola paralizadora Parece que lo paralizó Y se trabó Y chocó Y explotó A ver ¿Qué más hay? ¿Qué carajo? ¿Quién es ese? No, no ¿Qué? No estoy entendiendo nada No, amigo ¿Qué le pasó a los ojos? Literal ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Quiero ver esto ¡Oh! ¡Oh! ¡La de Picker Woman, amigo! No, no, no Está, 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 está Está muy top ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? No entendí ¿Qué? Ahí aplaudió Como que hay un bug ahí, ¿no? Como que aplaudió raro Eso no entiendo ¿Qué le devolvió? ¿Qué carajo se puso en los ojos? ¡Ah! Se puso No quiero decir esa palabra Por si acaso Pero se puso Algo bastante Ok Se los clavó en los ojos Amigo ¡El sonido! ¿Quién es ese sonido? ¡What the fuck! Nada bueno Gracias por ayudarme Everybody want Nah, 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 nah Tremendo baile Yo también puedo, gente ¡Ah! Quería ver un par de datos ocultos Encontré este video Y acá se lo ve a TheFuckBoom Al parecer Viene huyendo Y aquí hay un secreto Que quizá muchos no vieron Y es que en la parte de atrás Por fin regresa ¡Oh! No lo había visto, ¿eh? El personaje secreto Que todos pensamos Que es TheFuckBoom Y como lo podemos apreciar En pantalla Está viendo Está participando demasiado En los capítulos, ¿eh? O sea, se lo ve muy Mucho Se lo ve muy Vamos a ver El capítulo número 62 3, 2, 1 Adelante Están reparando Creo había visto un spoiler Sobre algo así ¿O no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Me gusta la zona En donde están, ¿eh? Están jugando A pasarse el esquivir ¡Uh! Tremendo poder A ver ¡Uh! Y este de acá le dice Bro ¿Qué hace? Acabaste con la diversión Perdón, amigo Es que soy así ¿Viste? Ok, a ver ¿Qué pasa ahora? ¡No! ¡Corre, Cameraman! Los helicópteros Esquivir Atacando ¡Uy! ¡Uy! No me lo puedo creer ¡Tiviman! ¡Eres tú! ¡Me vuelvo loco! No, no puede ser ¿Real? ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Se puede teletransportar Ahora también? O no entendí ¿O de dónde apareció? Che, yo creo que se teletransportó, ¿eh? De la nada apareció Pará, ¿ustedes qué creen? ¿Se teletransportó o no? Lo voy a estar leyendo A ver ¿Sí o no? ¡Ah! ¡Mi oído! ¡Ponételo! ¡Ah! ¡Me hizo rival! ¡No! ¡El Boss Toilet! ¡Pará! ¿Qué hace acá? ¿Qué hace? ¡Esto es lo que! Esto es lo que nos faltaba Que los esquivir y toilet Estén bastante potentes Porque estábamos Ganando demasiado Era muy fácil Pero ahora Ahora veo Ahora veo potencial En los esquivir y toilet Para, no sé Para hacerle frente A un titán camera man A un titán speaker man Y a un titán tiviman Cuando aparezca de nuevo ¡No! ¿Qué es eso? ¡Pero es enorme! Y acaba de Descuartizar A un cameraman ¡Pobrecito! ¡Ay! Amigo Es muy raro Como caminan como personas Pero tienen ganas de esquivir No, no Qué miedo Bueno, acá la gente Me está diciendo Que hay un tiviman Escondido en alguna parte Pero no sé dónde ¿En el segundo 40? Ok, a ver 38, 39 40 Acá ¡Ah! ¡Justo el peor sonido amigo! Digo like si te aturdiste Igual que yo En el segundo 40 no hay nada En el segundo 40 me aturdiste Nomás Era para eso Para que me aturda ¡Ah! Creo que se refieren a estos pies de acá Que son de un tiviman Creo Acá hay una explicación Sobre estos zapatos A ver Cuando el cameraman cae Y ocurre esta interferencia Que les recuerdo Que la interferencia Puede suceder por dos cosas Uno por la onda de expansión De sonido del skivit científico Y la otra Recordemos que este es uno De los ataques De los tivimans Y ojito Con este detalle oculto Ahí, eso No entiendo Si todavía no lo notas Podemos ver Unos zapatos Completamente negros Y a un personaje Totalmente negro Trajeado Y si mi gente Estoy hablando Que este personaje Puede tratarse Del tiviman Es verdad Para mi si eh ¡Me cago en todo! Acá estamos gente Esquive editorial Número 63 Tanto tiempo Que esperamos Esperamos como Día a día No se Hay mucho hype En este capítulo Así que nada Vamos a ver Esquive editorial 63 Vamos Siempre por el pantallo negro Tremendo Pum Ya me encantó Quiero llorar Que épico Tírales 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 No Nos dejaron Se está corriendo No No Esto es muy feo Este es un camera man cyborg Porque cuando le saca la cabeza Se ve Un poco de De eso Ok Lo paralizaron Este es como un speaker man Pero De esos que baila Es como la mujer La speaker woman Pero Más potente A ver que hace Las cuchillas No 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 Pará Qué estilo Y me salva Como en los primeros capítulos ¿Qué? Le hizo que no Le hace que no No Salvate solo Levantate solo Pero ¿Por qué? Qué raro Qué raro eso ¿No? No me gustó mucho eso Yo Yo lo hubiera ayudado ¿Por qué no? Ahí se va un camión Un camión de De no sé qué El mutante amigo Apareció Está loco ese mutante Está mejorado Este fue revivido Por el científico Para mí Para mí que sí Chau Chau ¿Quién vino? Estoy viendo cositas azules Se viene El titán Cameraman No What's Un glitch toilet What the fuck Muy nerdo ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué? No Bueno No Bueno Lo que estoy viendo No Mis ojos No lo pueden asimilar Estoy viendo Al de los destapacaños Al fin Lo repararon Y ahora es Un glitch toilet Con navajas Y un montón De destapacaños No Eso es una locura Amigo Esto es una locura Wow No Volvió Volvió Claro No tiene pies No tiene piernas Porque se las cortaron Y ahora es Una especie de mutante Toilet No Mejoradísimo Se le ríe ¿Por qué? Le hizo un remote Se le reía Ay no Así tenía piernas Ah ok Es tipo Una nave Ok Bien No No Amigo Qué épico Que es esto No 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 Amigo Me encantó A ver de nuevo Se baja ahí Toma Y a él sí Así en los comentarios Gente Uy Pará 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 Aquí Está re moribundo Creo que esto es De los mejores capítulos Que vi De los mejores Que salieron Al momento Esto es una locura Es gracioso Es épico Tiene muchas cosas Es diferente Es todo Me encantó No tiene un brazo Ese No tiene un brazo Tenemos que ver Si encontramos a Fuck Boom En algún momento Y eso Pero en dónde Están encima En una selva Pero no sé dónde Están como en una base En una No sé ¿Qué pasó? ¡Besí! Sí Yo sabía Que tenía que aparecer Sí Está ahí El speaker man Y el cameraman Vamos Los titanes Unidos Bien 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 No amigos Qué épico capítulo Me lo quiero ver Tres veces más Me quiero ver esta parte de nuevo Cuando antes se entera De que viene alguien No Qué bueno Pum 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 Amigo Qué bello Gente Justo lo paré En este momento Y miren eso Miren quién es ese Tuki Tuki ¿A quién te veo por acá? Asomando la cabeza Es la primera vez que lo encuentro tan rápido Gente No se le ve nada Pero bueno Ahí está La fuck Pum 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 Bueno gente Con esta imagen Pingix Me despido Y espero que les haya gustado mucho Este capítulo Y mi reacción Déjenme en los comentarios Sus teorías Para el siguiente capítulo Y qué opinan De este nuevo Y mejorado Cameraman Con destapacaños Chau El número 50 El número 64 31 millones De suscriptores Bueno Una locura amigo Si Analizamos la mira Miniatura No hay mucho que ver La verdad Pero tenemos a dos titanes Como se había previsto Que iban a aparecer Vamos a ver Cine Gente Hubo explosiones Eso significa Mentira Mentira Nada Era un chiste ¿Qué es eso amigo? ¿Un microondas? ¿What? ¿Es un microondas? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah Tiene Tiene cosas que giran No Bueno Es re complicado ¿Qué onda? Ok Amigo Qué locura Me genera cosas La verdad Qué hermoso Y encima Que sea bueno No 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 Y encima Los dos Combatiendo Juntos Golpeame todo A ver A ver De nuevo Chau Al señor Microondas O no sé Lo que era Vean Tiene dos martillos O soy yo Doble ¿Qué es esto? ¿Doble martillo? ¿Doble martillo? No ¿Para qué es? Ah no Nada que ver Ah ok Está arreglado Porque tiene el nuevo puño ese Que se le había roto ¿O no? No El volumen Ay el boss toilet Cierto Van a luchar de nuevo Ya ¿Y eso? El kiwi de militar A ver qué hace Quick food Comida rápida ¿Por qué lo ponía así en do Y en vez de fast food? Nuevo escudo Nuevo escudo Amigo El titán camera man Versión número 3 ¿No? Mejorado Ese es un nuevo escudo Increíble Blum Y este le tiró tremendo Bazucazo Y Juntos Re bien A ver qué hacen Uy Le están haciendo una De atrás y de adelante A ver Le tiró la cadena Así nos va Perfecto ¿Qué carajos es eso? ¿Explota? Por favor que explote Sí es una bomba ¿Se lleva la bomba? Ah bueno Era un kamikaze Que dejó la bomba Y se fue Fue chiquita Vamos Te amo Ok vamos Continuemos Perdón gente Me volví un poco loco Es que estoy disfrutando De este capítulo La verdad Capítulo 64 Espectacular Me encanta Así que sigamos Esos son los helicópteros Que vi En el spoiler No sé Por qué tiró este spoiler La verdad que es medio inútil Este spoiler Porque estos Como que no hacen nada La verdad Tiró el poder del dedo ¿No? El poder del dedo Que no se veía utilizado Hace mucho tiempo A ver Acá igual no se ve Pero le tiró el poder del dedo Boom Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va El poder del dedo Ese lo había utilizado En uno de los primeros capítulos Y lo utiliza Cuando sus enemigos Son tan malos Que no necesitan Ni hacer nada Y simplemente así Ping Y ya está Épico Así en los comentarios ¿Qué, qué? ¿Qué hizo? ¿Le hace así? Pingix Pingix ¿Qué? ¿What the fuck? Amigo Movió las manos Re raro Le hace ¿Qué? ¿Le hace así? ¿Qué? Claro Que hay que ir Contra el Boss Toilet No se acabó esto Ok, bueno Tuvimos buenas apariciones En este capítulo Boss Toilet Dos titanes Y diversión El número 65 Miren lo que es Esa miniatura Amigo Y dos minutos 22 Es el capítulo Definitivamente Más largo Si no me equivoco Tiene que ser El más largo Sin dudas Pero 100% Sí, 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 sí Este era Bastante largo Un minuto 56 Pero Definitivamente Es demasiado largo Es casi una temporada Completa 31 millones Que ya tiene The Fuck Boom Casi 32 Encima gente Ayer No sé Pasó de todo En el servidor De The Fuck Boom No sé Apareció un The Fuck Boom Raro Que avisaba de spoilers Y no sé Qué onda La verdad Ah, y también me enteré Que The Fuck Boom Al Skibitole 65 Lo puso en estreno Y encima The Fuck Boom Lo avisó Por el Discord Dijo En una hora sale Y lo puso en estreno Y algo así Yo no estuve para verlo Pero bueno Ahora lo vamos a ver gente Le damos play ¡Vamos! No, no amigo No sé ni qué va a pasar O sea Para que no analizamos Ni siquiera la miniatura Amigo No había mucho que analizar Pero está el científico Y el Boss Toilet O sea Uno de los capítulos Más esperados Que puede llegar a ver En toda la serie Literalmente No sé qué va a pasar Pero bueno Vamos Vamos, vamos, vamos A ver, a ver, a ver No, ya empezamos así No Uy, un policía Policía Este había salido En uno de los primeros capítulos Pero era el chiquitito Y ahora parece re mejorado Un Skibity policía Ok Uy, uy, uy Lo que se viene No me la conté Que CurioFact tenía razón Son todos personajes antiguos Que revivieron, ¿no? O algo así O son nuevos todos Ah, no, no No sé Estos dos son nuevos Este ya lo vi No sé, no sé Bueno, no importa A ver Es científico No, no, obvio Qué épico es esto Qué Qué locura No, no, qué locura No, no, no Ah, ok Esta es la trampa Que estaban tramando En los esquibitos Ok, ok, ok Entiendo, entiendo Entiendo Pero Yo creo Que los cameramans No van a ser tan tontos Tan, tan tontos La verdad No creo, no creo No creo que se coman otra vez Una trampa de estas Por favor Espero que no Espero que no Ok No creo que aparezca El TV Man Hubiera estado increíble Pero no creo que aparezca La verdad Ay, 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 ay ¿Qué? 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 No lo puedo creer No, no, no No me esperaba nada No, no me esperaba esto No ¿Qué? No te lo puedo creer No lo puedo creer todavía No No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Amigo, no No sé qué estoy viendo Siento que no estoy viendo Un capítulo real Siento que estoy viendo Un oficial Un fan mail No puede ser Chao Chao, bro Nos vemos Te dejo solo Para que te destruyan ¿Qué? A mí no lo puedo creer todavía La boca La cara del Shiman Toilet Como ¿Ok? Uy Uy, uy, uy Se re enojó O pará O era todo parte del plan O yo estoy flasheando ¿Lo dejaron solo? No entiendo Ok, a ver Creo que lo dejaron solo Para que se muera Ok Uy, 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 uy No se va a rendir Dijo Ya está ¿Me dejaron solo? Le meto Le meto A ver Amigos ¿Cuánto esperé esta pelea? No ¿Cuánto esperamos esta pelea? No, no Oye 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 Uy, uy, uy Así que la filtración Era real Era real esta filtración Ok Justo era este frame Ok Oye ¿Qué? ¿Qué? No le podés tirar la cadena No sirve la cadena No sirve Esa parte Esa parte estuvo buena Guarda, guarda, guarda Amigo Ya está No tiene cañones No tiene nada Ya no tiene nada No tiene nada No puede volar Es un toy Bueno, sí puede volar Pero Ya es como En el principio No tiene nada Terminalo Sí ¡Ay, Dios! No, 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 no No, no Eso me hace recordar Al capítulo 47 Cuando se lo hacen A el TV man No, no ¿Qué acabo de ver, amigo? ¡Mirá eso! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué estoy viendo? Es que ya está Ya está No puede revivir Después de esto No puede Ya está Está destrozadísimo Gente Pará Y si esto era todo Parte del plan Y yo me acabo Me acabo de comer El baiteo Y si esto era todo Parte del plan Y ahora viene El científico Toile Y todos A atacarnos No, no, no Espero que no Espero que no Espero que no sea eso Espero que no sea eso No, no, no Espero que no Espero que no haya sido Una trampa de nuevo No, no, no Capaz cayeron en la trampa ¿Llega a ser eso? No, no Es que acá tiene que haber Una vuelta Acá tiene que haber Una vuelta de algo No puede ser ¡Ah! No era el regalo Era un clon Ahí va No, cayeron en la trampa De nuevo No puede ser Que hayan caído en la trampa Ok, a ver No me la puedo creer ¡No! ¡No! ¡Los Rockets! ¡No! ¡No! ¡Los Rockets! Espero que no Espero que no ¡No! ¡Cuidado! ¡No! 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 Uy Está prendido fuego ¡No! ¡No! Pero está vivo gente Está vivo Así en los comentarios Estuvo muy bueno ¡No! ¡No! Hizo para abajo No, 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 no ¿Por qué? ¡No! Es que el editor de 66 Acá está amigo Podemos ver Que dura 3 minutos Es el capítulo más largo Que jamás he visto En toda mi vida ¡Joder! 3 minutos No lo puedo creer todavía Y podemos ver en la miniatura A la Speaker Woman A la TV Woman Y a la Camera Woman O sea que parece ser Que es un capítulo Con solo mujeres O que son las principales Así que nada gente Vamos a ver El tremendo capítulo Esquivito en el 66 Ahora mismo A ver Ok, a ver, a ver, a ver ¿Qué fue eso? Esa es la Speaker Woman ¿Qué tal en el desierto? Hay un cactus ahí Bueno, bien ¡Oh! Bueno Un camera helicóptero Está muy fachero Está muy god ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡Lo bajaron! Me vas a acordar A una escena De Los Increíbles Eso ¿Puede ser? Paralizado ¡Amigo! Amigo está Esto está increíble ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué dice? Esquivi, esquivi, esquivi No, pará ¿Qué? Es una trampa Creo que es una trampa Gente, o sea Está el Boss Toilet El Shiman Toilet El científico Y los dos titanes Ahí en el piso No, no, no ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Bro? No me la puedo creer Eso es fake Eso es fake Yo no me la creo, gente Eso es fake No puede ser No puede ser ¡No! 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 ¿Qué le pasó? ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! No, se volvieron locos Amigo, ¿pero qué le pasó? Se volvió re loco acá Dijo ¡No puede ser! ¡Hay que salvar ¡A nuestro titán! ¡Vamos! ¡Blue! ¡Blue! ¡Bab! ¡Bab! ¡Street Geeks! Amigo, hay hasta musiquita Y todo Musiquita ambiental ¡Joder! ¿Qué le pasó a ese? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! La Speaker Woman ¡Oh! ¡Ah, no! Era el Dark Speaker Man O era el Speaker Woman ¡Oh! Me olvidé Ese es el Dark Ese es el Dark Amigo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gol de escena, ¿no? Amigo Voy por el minuto 1 todavía No puedo creer ¡Oh! 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 Tremendo coso tiene ahora Tremenda metrallera ¡Gol! No, amigo Amigo ¡Qué locura de capítulo! ¡Qué locura de capítulo! Valió la pena La espera No es un capítulo Creo que No sé Es que es tan largo Que son como No sé Esto podría ser Hace un tiempo 6 capítulos De esos cortos Que hacía De 40 segundos antes Fácilmente O más O 5 No sé ¡Oh! 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 ¿Y eso? ¿Qué era? ¿Un Skibidi bueno? ¿Qué era eso? ¡Ah, no! ¡Ah! La TV Woman 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 lo infectó Creo Va, no sé Aparece ¡Sí! 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 Apareció la TV Woman Amigo, de nuevo En el último Había aparecido En el capítulo 57 Parte 2 ¡Gol! ¡Oh! Las mujeres Sí, eran mujeres La Speaker Woman La TV Woman Y la Camera Woman ¡Gol! ¡Gol! Amigo, muy God ¡Sí! Amigo A este Speaker Man Así, el normalito No lo veíamos Hace un montón Que bailaba Ahí está el Dark Ahí está el Dark Ah, ok, ok Pero son muy parecidos El Dark Con la Speaker ¿No? Son iguales Son iguales, amigo Solo que uno tiene un traje Un traje Diferente Ok Y eso Ah, ese es el que vimos En el capítulo anterior ¡Oh! Chao, manos Sin brazos ¡Oh! ¡Oh! No, amigo Están apareciendo Todos los personajes God Egu, se vienen Se vienen cosas buenas Se vienen cosas buenas ¡Gol! ¡Mirá la cara De la TV Woman! ¿Por qué ponía esa cara? ¿Por qué ponía esa cara? La Camera Woman God Y la otra aplaude Y la otra está como seria Pero dale ¿Por qué está seria La TV Woman? ¡Oh! Apretón de manos Entre los jefes De jefes God ¿Y eso? ¿Eh? ¿Será el científico? ¡No! ¿Será el TV? ¿Será el Titán TV? ¿Será el TV Man? Mejorado Me vuelvo loco ¡Ay, ay, ay! Pará, 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 pará No Se aparece, por favor Me vuelvo loco Se aparece ¡No! No Me ilusionés así ¡Uy! Se la llevó ¿Eh? ¿Retirada? ¿Por qué? ¿Y eso? Un TV Un TV Man ¿Retirada? ¿Pero por qué? ¿Quién viene? ¡No! Este va a morir Este va a morir Yo sabía Siempre hay uno que muere ¡No! El mutante Uy, ¿cómo le cambió la cara ahí? ¿Cómo le cambió la cara al mutante? ¡Uy! ¿TV? Ah, bueno Se puso Se puso lentes ¿A dónde estamos? ¡En la base! ¡En la base! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me asusté! Que ni quiera Pará Igual sí Es la base De los TV Man Que nunca la habíamos conocido ¡Oh! Se siente muy escalofriante ¡El titán está ahí! ¡El titán es! ¡Uy! 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 ¡Un científico TV! Este es nuevo, amigo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Me borra la mente! Amigo Los TV Man Ocultan algo Es que son muy raros, amigo No puede ser ¡Uy! ¡Uy! ¡El TV! ¡Sí! ¡Está ahí, amigo! ¡Ah! 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 ¡Se viene Lalo! ¡La locura! ¡Ah! En el día de hoy Vamos a estar reaccionando Al capítulo número 67 De Skippy Toilet Desde Dubái ¡Qué! Vamos a ver Qué onda el capítulo 67 De Skippy Toilet Vemos que TheFakBunga Tiene 33 millones De suscriptores ¡Qué locura! ¡Por Dios! Y acá está el 67 Parte 1 Así que va a haber varias partes Ok, 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 ok Les voy a mostrar un poco las vistas mientras ¡Qué locura! Estoy haciendo un montón de vlogs Así que si quieren ver los vlogs, gente Pueden suscribirse al canal de vlogs Y voy a estar subiendo vlogs Y ya está el primer vlog Vayan a verlo Está en la descripción Se los dejo Lo único que tengo es una notebook Así que nos vamos a tener que bancar con esto Ok, ok, ok 1 minuto 49 Bien Ok Estamos en un ¿Qué es? Un autito Un Ok ¿Se ve? ¡Uh! Estamos en un pop ¿Somos el que acaba de tirar eso? Oh, tienen bazookas ahora Interesante ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡El policía! Ah, me acuerdo que había una teoría En el que el policía Ah, no Que había un cameraman Que era malo Pero no me acuerdo ahora la teoría bien Ok, a ver ¿El policía? ¿Qué pasó? No entendí ¡Mátalo! ¡Qué épico! ¿Nos bajamos? ¿El jetpack? Ah, ya tiene un jetpack ahora ¡Uh! ¡No, amigo! ¡Qué épico! ¡Qué épico! El picardo ¡Bien! ¡Así! ¡Así en los comentarios, gente! Al lado de la bandera De Emiratos Árabes Estoy en Asia Ok ¿Qué? ¡No! ¡Un radioactivo! No, pará, pará, pará ¿Por qué siempre muere uno de esos? ¡Ué! ¿Qué carajos es eso? ¿Es un arma radioactiva? No entiendo ¡No! ¿Será el científico? ¿Qué es eso que no se ve? ¡Ah, no! ¡Wow! ¡Qué cara que tiene, no! Ese es un nudo que tiene un arma radioactiva Ok ¿Y eso? ¡Eh! ¡Los titanes! ¿Qué? ¡Sí! ¡Aparecieron los titanes! ¡Está sin un brazo! Lo veo bien Porque está Hay mucha luz Pero ¿está sin un brazo? ¡Sí! ¡Está sin un brazo! ¡Got! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué hizo ahí? No entendi nada Pero le robó el brazo ¡Le robó el brazo! ¡Truggi! ¡Truggi! ¡Triumba! ¡Got! ¡Muy got! ¡Muy got! ¡Muy got! ¡A ver! ¡Pum! ¡Amigo! ¡Así que volvieron los dos titanes! ¡Got! ¡Got! Yo creí que no iban a volver tan pronto ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Bum! ¡Got! ¡Chan chan! ¡No veo nada! ¡Oh! ¡El científico Toilet! ¡Ay! 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 ¡La sonrisa que acabas de poner! ¡Madre mía! ¡A ver eso de nuevo! ¡No! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡La sonrisa! ¡No! 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 ¡Ese gente se viene la guerra! ¡Se viene! ¡Vos! ¡Muerdo! ¡Chan chan! ¡Chan chan! ¡Got! ¡Ew! ¡Muy bueno! 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 Vamos a comentar! ¡Muy bueno! ¡Comentar! ¡Vayan a darle like a mi comentario! Bueno gente! ¡Eso fue todo! ¡Déjenme sus teorías para el capítulo! ¡Para la parte 2 digo! ¡Y bueno! ¡Vamos a ver qué onda! ¡Qué sucede en la siguiente parte! ¡Por qué me cuesta tanto!